Espero que hayáis tenido un buen verano, no todos ya lo sé, pero por lo menos que hayáis descansado y empecemos el curso político, como se puede decir, con ganas de crear cosas para Guarromán y generar prosperidad. Bueno, pues sin más, pasamos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación si procede, la solicitud de subvención de estudiantes de las drogas, que es el programa que tenemos, como sabéis, todos los años para tratar de que los niños se conciencien de que las drogas son lo mejor que es. Es un programa que nos viene a través de asuntos sociales y está cofinanciado entre Bailén, Guarromán, creo que el baño de este año participa, y la Diputación de Jaén. ¿Es simplemente aprobación? ¿Es simplemente diálogo? No, creemos que está dando resultados, años que se lleva haciendo, y nos parece valido. Vale, perfecto, perdón. No, no, no. Perdón, que siempre empezamos por nada. Vale, pues perfecto. ¿Voto a favor? Aprobado. Bueno, aprobación si procede de la cuenta general del año 2020. Bueno, esta cuenta general, sabéis que la aprobamos hace poco, se ha tenido que publicar y ahora hay que ratificar la aprobación. Pues, tenéis algo que aportar, no hay nada, pero una aprobación normal. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? ¿Votas acciones? Punto tercero, aprobación inicial si procede de la modificación de crédito número 24-2021 de Crédito Extraordinario. Como sabéis, este año tenemos libre la posibilidad de incorporar remanentes, y conforme se va preparando el proyecto o hay necesidad en el ayuntamiento, por lo que estamos haciendo son modificaciones de crédito para irlas incorporando. Entonces, esta es una de ellas, en la que se incorpora un dinero para el premio de bachillerato, que bachillerato, perdón, ahí está confundido, pues es el premio de educación secundaria obligatoria de ESO. ¿Vale? No puedo dar cuenta. Estamos siempre en la cabeza con el premio de bachillerato de Pablo de la VIDE, y no es el Pablo de la VIDE, ¿eh? Es un premio extraordinario, luego lo explicaré posteriormente cuando probemos los formularios. No nos queda más remedio porque tenemos el camión hecho bicarbonato, hemos tenido ya tres reparaciones este año, que me van a suponer casi un 20% de los valores de un camión nuevo, y hemos decidido, bueno, no nos ha quedado más remedio que arreglarlo porque no tenemos camión y no se puede quedar el pueblo parado, pero vamos a adquirir uno nuevo y a traspasarle toda la implementación que tiene, la pluma, carga de contenedores al camión nuevo. Y, bueno, ya hemos pedido el precio y en torno, es un poquito más barato, pero es preferible, por si salen cosas, meterle un dinero ahí. Una subvención en Cruz Roja que no para de ofrecernos cursos y, bueno, pues lo que dicen es que, hombre, que esos cursos tienen un gasto y, por nuestra parte, dijimos que no teníamos problema en firmar un convenio con ellos. Y, por último, el convenio del aparcamiento de la iglesia porque, bueno, como veis, estamos haciendo el acceso al dominio válido al ayuntamiento y ya vamos a reformar todo lo que hay en la fachada de la plaza, vamos a quitar aparcamientos. Hay muchísimos trabajadores en el ayuntamiento que tienen coches y lo que va a pasar es que vamos a picar medio pueblo con los coches de los trabajadores en el ayuntamiento. Entonces, decidimos llegar a un acuerdo con la iglesia, estamos pendientes de que no lo acepten, si no, no lo aceptan, pues no pasa nada, para transformar el patio de la iglesia en un aparcamiento y, por ejemplo, si lo que nosotros hacemos, nos convenian unas plazas durante unos años que van a resultar 25 años, ¿vale? Es decir que de esa manera, pues la gente, si viene algún coche oficial de cualquier político importante, cualquier directivo o incluso cualquier empresa, porque no te han estado dando vueltas como algunas veces pasa por el pueblo buscando sitios, ¿vale? Porque entonces, bueno, la descripción económica la tengo, se la he presentado al sacerdote y estamos pendientes de que desde el obispado lo vean bien, ¿vale? Y luego se contratará la obra y se terminará y lo que es el de los que se lo veréis, lo veréis, bueno, en la resolución de la calle, me imagino, los pagos dentro de esto, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? Sí, yo creo que el secretario es un libro que también explica, porque dinero público, invertirlo en privado. Estamos hablando que es dinero público, le vamos a invertir en una entidad privada. Bueno, no podréis informar de la realidad porque no tengo todavía el convenio, pero lo que se pretende es que no cede a mi terreno por 25 años. Creo que la inversión sería para nosotros, sería para la iglesia. Sí, 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 en principio podría ser, se conoce a nosotros. Bueno, si hubiera alguna pega, esto ahora mismo es una previsión de dinero hasta que se haga el convenio con la iglesia y por supuesto que lo despliega el visto bueno José, sí, porque no lo he visto bueno, ya está. Pero lo que no queremos es que nos digan que sí y ahora tenemos que hacer modificación para poder contratar a la obra. Entonces, es una solución que hemos visto nosotros, pero no es dinero público, es decir, es que no es dinero público invertido en privado, es que es para el uso público, ¿entiendes? Lo que pasa es que el solar no es nuestro, igual que cuando se hace una concesión de suelo, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Cuando se hicieron los invernaderos, hicieron una construcción dentro de un suelo que es del ayuntamiento, que hizo el ayuntamiento hacer una concesión de ese suelo. Ellos invierten a hacer los invernaderos y si no cumplen, al final los invernaderos revierten en el propietario del suelo. Aquí va a pasar lo mismo, ¿vale? Si nosotros vamos a tener un uso durante 25 años, dentro de 25 años la inversión que nosotros hayamos hecho es que ya la hemos amortizado. ¿Entiendes lo que te digo? Es decir, que no es que nosotros estemos regalándoles el dinero, lo que estamos es haciendo algo para el ayuntamiento, para el uso del ayuntamiento, de los vehículos de los trabajadores, de los vehículos del ayuntamiento, si tienen que venir. Es que no ha existido donde aparcar cuando quitemos el trozo ese. Tenemos un pueblo pequeño y al final, muchas veces, incluso cuando estaba la calle bien, tenía que ir la gente a aparcar a Quinto Pío. Y claro, los que somos de aquí conocemos el pueblo, y aunque no resulte un pueblo sencillo, pero la gente después no se orienta. Es decir, aunque pueda parecerlo, no es tal como es dinero público invertido en ajeno, ¿vale? Es una concesión de... Bueno, has decidido otra palabra que se ha anunciado. No sé qué palabra querías pensar. Que yo lo que pienso... Bueno, creo que... ¿Y por qué no se reserva una casa en la calle, en el trozo que queda? ¿O es que se va a eliminar todo el aparcamiento de la calle? No, hombre... ¿Solo el trozo este? Vamos a reservar, claro, se reserva, o sea, se elimina el trozo este. Luego se reserva un aparcamiento de un valdo y otro de policía local. Entonces, es que ya no nos ponemos aquí. Y hay vecinos que viven en la calle, es decir, que si no, estamos los vecinos también sin sitio. ¿Entendido? Por suerte, ¿vale? Bueno, pues cerramos, entonces no ha dicho nada. No, 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 no. Te veo un pasivo y no te digo nada tampoco, ¿vale? Bueno, pues entonces ya está. Votos a favor. Votones contra. Atención. Cuatro. Vale, pasamos al siguiente punto. Aprobación de otra modificación de crédito. Esta es diferente. ¿Vale? Otra modificación de crédito. Donde se hace, la otra era de inversiones, estos son gastos, me parece, ¿no? ¿Por eso es posible que es un dato diferente? La otra son partidas nuevas y estos son que ya están en el presupuesto y se suplementan. Vale, vale. Hemos implementado la bolsa de empleo, entre unas cosas y otras con otros 30.000 euros. La subvención de la escuela infantil para los gastos, porque hasta que no supiéramos cuántos niños había y qué gastos iban a tener, no podemos tener la partida correspondiente para saber el dinero que tenemos que implementar. Dos dotaciones para conservación y mantenimiento de instanciones deportivas con el centro docente. Retribuciones básicas del personal de mantenimiento de los centros docentes. Trabajo de la maquinaria de aire acondicionado de la planta baja que se estropeó y faltaba un dinero por jabonar, adquisición de equipamiento deportivo, que es una cinta que se ha roto y, bueno, pues la vamos a reponer, y otras actuaciones de inversión, que es una partida para algunos asuntos, cuando alguna vez hacéis alguna reparación, pues tiene una partida ahí para poderlo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues se lo voy a poner, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues voto a favor. Voto en contra. No, perdón. Atención. Atención, estrés. Vale. Bueno, seguimos. La aprobación definitiva se procede de la actuación parcial de la norma subsidiaria a la logo. Bueno, pues esto, que parece que es una aprobación que no tiene importancia, es una aprobación que tiene mucha importancia, por eso me voy a entender un poquito para que también la gente sepa lo que significa esto. Bueno, nosotros tenemos unas normas subsidiaria del año 1989, creo que son, o 88, ¿vale? Unas normas subsidiaria que ya no cumplen con la ley actual y mucho menos con la que se va a aprobar dentro del pueblo. Estas normas subsidiaria se iban a sustituir por el Plan General de Ordenación Urbana que en su día se estaba desarrollando y que al final, bueno, pues por retraso la Junta Andalucía nos pidió la devolución del dinero. Volver a hacer un plan general desde cero cuesta muchísimo trabajo, por lo cual, después de hablar con Diputación y con la Junta Andalucía, hace ya seis años, me recomendaron que la solución para un pueblo del tamaño nuestro era una adaptación de las normas subsidiaria que teníamos a la ley del suelo de Andalucía que había en aquel momento. Bueno, pues encargamos las normas, han tenido su dificultad porque, bueno, pues tened en cuenta que para el desarrollo de todo esto hay que tener un secretario también que esté encima, ya sabéis que durante tres años, porque esto se encargó casi cuando Gema estaba ya, bueno, que se puso mala, ya sabéis, ¿no? Entonces, bueno, pues con Roberto hemos ido haciendo la adaptación de las normas subsidiaria. Luego vino la pandemia que lo ralentizó todo y, bueno, pues gracias también en parte a la llegada de José hemos conseguido tener ya las normas subsidiaria adaptadas con los vistos buenos de la Junta Andalucía. Esto significa que el planeamiento de Guarromán ahora mismo ya está adaptado a la ley actual y está estable para la futura ley que vaya a entrar, no tenemos ningún problema. Esto significa que si Guarromán tiene nuevos desarrollos, la tramitación de esos nuevos desarrollos va a ser más sencilla que la que, por ejemplo, hubo cuando se transformó el suelo rústico del polígono logístico nuevo a suelo urbano como se transformó en su día, a ser con unas normas subsidiarias antiguas que no cumplían con la ley de suelo de Andalucía, pues la verdad que la tramitación se alargó bastantes años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Pues con esto lo que conseguimos es tener una norma actualizada, es tener una norma que permite las modificaciones puntuales que sean necesarias o la incorporación de nuevos suelos sin tener que hacer unas tramitaciones excesivamente largas y además es una norma que va a permitir que, por ejemplo, la zona que todos conocemos o lo que hay por debajo de la discoteca, toda esa zona que es un sector que estaba pendiente de esta aprobación, bueno, quizás pueda ser que los propietarios ahora decidan desarrollarlo y terminarlo. Así que yo creo que aunque el texto es muy corto, la importancia de la aprobación de estas normas subsidiarias, pues son, o sea, de esta adaptación parcial de las normas subsidiarias a la ley de ordenación humanística de Andalucía, creo que es un momento histórico e importante para el pueblo de Guadalajara. ¿Vale? Pues, ¿alguna cosilla? Después de leerlo, creo que si va a ayudar a cortar los plazos y es beneficioso para los vecinos del pueblo, nosotros vamos a dar a cabo. Te explico, a cortar los plazos, el beneficio que van a tener los vecinos del pueblo no es un beneficio para que, es decir, las licencias de obra van a ser iguales, lo que son las normas para poder pedir una ejecución de una vivienda es igual, pero Guarmán, si Dios quiere, crecerá y ese crecimiento es lo que estamos facilitando con estas normas. Son unas normas generales, ha sido un trabajo que en sí no era difícil, ¿vale? No era difícil porque era transformar las normas existentes con palabras de la ley actual, ¿vale? La LOWA que todavía es la que está vigente hasta que se apruebe la lista. Pero claro, tienes que pasar por todos los organismos oficiales, tanto Confederación de Guadalquivir, Medio Ambiente, Carreteras, Urbanismo, yo ya no sé cuántos son los que tienen que pasar. Y claro, esas tramitaciones son las que han sido súper lentes y, creo que con la llegada de la pandemia, más todavía, ¿vale? Así que lo que permite, el beneficio que vamos a tener es que si alguna vez Guarmán tiene que volver a crecer, si hay nuevas iniciativas privadas de desarrollar suelo, tanto para vivienda como para industria, pues la remitación va a ser mucho más sencilla, mucho más flexible, ¿vale? Bueno, te quiero decir algo. Bueno, pues entonces, ¿un voto a favor? Bueno, pasamos al punto 6, que aprobación si procede el reglamento de registro municipal de instrumentos de planeamiento, ¿vale? Bueno, como aquí instrumentos de planeamiento no teníamos nada más que las normas subsidiarias desde hace cienes y cienes de años, bueno, no era necesario ese reglamento de registro municipal de instrumentos de planeamiento, porque no había modificaciones, porque el plan general no se terminó aprobando. Entonces, para poder presentar ya definitivamente estas normas aprobadas a la Junta de Andalucía, tenemos que tener un reglamento para poderla inscribir dentro del Ayuntamiento, es decir, que esto viene obligado por la aprobación de los anteriores, no tiene más historia, es una organización administrativa que tenemos que aprobar en pleno y ya está. ¿Qué tiene más historia, vale? Entonces, bueno, pues si no tenéis que agregarle que esto no tiene más historia. ¿Vos voto a favor? Punto número 7, aprobación inicial si procede el reglamento de participación ciudadana. Bueno, el reglamento de participación ciudadana es otro de los resultados del trabajo que están haciendo los del equipo de la economía del bien común para tratar de que la participación ciudadana sea mejor. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que ellos han trabajado la participación ciudadana, es decir, se ha invitado a las asociaciones del municipio, si es cierto que bueno, pues aquí han venido, las que han tenido interés, pero lamentablemente lo que tenemos, vuelvo a repetir, es como el proyecto de ciudadana de la droga, mientras no tengamos una cosa diferente, una cosa que pensemos que puede dar mejor resultado, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Han venido, y quiero agradecer desde aquí a las asociaciones que han venido, a los contactados que han participado, Marilu, tú has estado, no sé si han hecho también, ¿verdad? Así como la gente joven. Bueno, quiero agradecer particularmente a Ramón que ha estado viniendo, a Santiago Villar, a José María Félix Gallego y a algunas otras personas que bueno, si han venido alguna vez yo no la he visto y bueno, pues yo sé que creo que también es mi mujer, ¿no? Sí, fue a la señora de Lisandra. ¿Ah, Lisandra también? Ah, vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, pues al final escribir en el Facebook es muy fácil y desde tu casa lo haces, pero donde realmente se ve el compromiso que tiene la gente por hacer que o a los más mejores es cuando se le convoca y viene. Y cuando digo esto, pues también voy a decir lo que pienso de la reunión que pasó ayer. Tenemos un montón de empresas, durante el COVID les he estado informando, ayer se hizo una convocatoria para que pudieran informarse de qué tipo de ayudas van a venir con los planes Next Generation. Guarromán como ayuntamiento vamos a hacer unas solicitudes de ayudas y ayer se hizo una charla y todo el mundo estaba comunicado porque al igual que le llegan las noticias del COVID, le llegan el resto de noticias de que había una charla para que se pudieran informar de qué tipo de ayudas les podrían venir bien y ofrecerle ayuda para poder solicitarla. Que es que solo vinieron dos, pero en Guarromán no se hace nada, pero es que cuando se hace algo tampoco se aprovecha. No pasa nada, nosotros vamos a seguir trabajando por el pueblo, pero es un poco una pena que trabajemos por el pueblo y el pueblo lo poquito que tiene que hacer no lo haga. Pero bueno, quitando el tema este simplemente comentaros que tenemos muchas asociaciones y tenemos que tener un reglamento, pero un reglamento que no nos lo hemos inventado a nosotros, un reglamento que está basado en el reglamento de participación ciudadana que tiene la Junta Andalucía y sobre ese reglamento lo han comentado aquí las diferentes asociaciones que han participado y le han metido las modificaciones que ellos han considerado. A nosotros no lo explicamos, nos pareció estupendo porque el pueblo colabora con las asociaciones, pero las asociaciones tienen que devolverle ese esfuerzo también al pueblo. Y cuando digo el pueblo no es el ayuntamiento, nosotros no somos nadie, es a la gente del pueblo que quiere ver que esas asociaciones trabajan no para ello, sino que trabajan para mejorar la convivencia y la forma de vivir que tiene el pueblo. Entonces, bueno, pues ha hecho un reglamento en el que el que ha querido ha podido participar y es el que nosotros vamos a aprobar para poderlo poner en marcha, para tener un reglamento con las asociaciones. La asociación que más participe, pues es la asociación que más recibirá y la que menos participe, pues menor recibirá. Para eso hay que anotarse en el registro de asociaciones del ayuntamiento para tener nosotros un poco las asociaciones coordinadas. Y nada más, no sé si luego cuando esté, como tiene un proceso, un tiempo de publicación y alegaciones, pues si alguien quiere poner alguna alegación no hay ningún problema. ¿Vale? José Ramón, ¿tienes alguna cosilla que aportar? Sí, a ver, yo lo he leído en el reglamento. Sí que es cierto que nosotros estamos a favor de que participe todo el mundo y de que se escuche a la gente, bien sea con presupuestos participativos, reuniones. Pero lo que vemos desobitado es lo que hay detrás. Lo que hay detrás me refiero al importe de lo de la economía del ley común, la empresa que hay detrás. Nos parece, ya lo manifestamos en su día en el pleno, nos parece demasiado a las reuniones que se han hecho y nosotros pues nos vamos a atender. A ver, yo creo que mi opinión ya la he manifestado muchas veces desde que estamos con lo del bien común, ¿tú lo sabes? Sí. Que nosotros nunca nos hemos manifestado de acuerdo. ¿Por qué? Porque creemos que es una inversión innecesaria, puesto que ahí estáis todos vosotros, que estáis trabajando para el pueblo, para alguno de vosotros, que va a ir, una juventud, cultura, servicios sociales y creo que también jubilados, ¿no? O igualdad. Entonces, en las obras, entonces, en la educación, entonces, todo ese trabajo que lo estamos pagando extra a esta gente lo pueden hacer. Ellos sin ningún problema, de hecho, lo están haciendo. Es que todavía no habéis entendido el trabajo que hace la economía en mi común. Es que lo que estamos intentando es hacer que la gente participe. O sea... Pero es que para eso están ellos, para intentar. Lo mismo que esta gente citó a... Es que yo no pongo que este trabajo esté mal hecho, ¿eh? Que nuestra opinión no es que esta gente, este grupo de profesionales hayan hecho su trabajo mal. No, ¿eh? Eso que no lo piense. Nosotros estamos en contra de la inversión, de esa cuantía dineraria que hay que pagar anualmente. No, anualmente. Bueno, pues, de esa cuantía dineraria que hemos tenido que pagar, puesto que ese trabajo lo pueden hacer los compañeros, que para eso están en las concejalías. Que esta gente se ha reunido con la gente joven, para eso está gancho. Que se ha reunido con la asociación... Yo estaba en la reunión ahí cuando... De hecho, yo tuve una reunión... ¿Y tú no eres autosuficiente para no tener esa reunión? Yo estaba en una reunión con él y con la gente del bien común, y las demás ya las hemos hecho solas, lo y yo. Eso a lo que me refiero. Tú eres autosuficiente para tener esa reunión solo, sin necesidad de que estés gente del bien común. O él, para cuestiones de cultura, o ella, de bienestar social. Es que da igual. Entonces, es que yo creo que es un sobrecargo que le hemos puesto, pues, ¿por qué? Para que nos den unos folios y nos los pinten bonitos. Pues todo lo que estás diciendo es que han hecho muy mal trabajo. No, es que ese trabajo se debe hacer desde aquí. Entonces... Eso lo vengo manifestando desde el principio, que no es nuevo de ahora. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Mira, bueno, mira. Eh... Viene manifestando también desde el principio que no tú, los que estabas en la anterior corporación, Juani, tú que estabas en la anterior, no te he respondido. ¿Pero qué más la gente no participa? Pero es que... Pero es que no, es que no. Es como... Pero no es que el concepto... A lo mejor yo me expreso mal. A lo mejor yo me expreso mal. Es que el concepto no se ha hillado, porque no consiste en que seamos las políticas las que obligamos a la gente a participar. Que la ciudadanía también a nosotros nos de su opinión y nos de... Pero para eso ¿tiene que venir gente de fuera de física? No, 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 no. ¿Veis el reglamento... Espérate, perdé, oh, mira. La gente en Guarromán participa a un mismo Y lo tenemos visto Cuando hay eventos, si hay gente del pueblo fenómeno Si no hay gente del pueblo, no viene nadie Eso ha pasado antes, ha pasado antes Ha pasado antes y está pasando ahora Nosotros fuimos los primeros Que hicimos los presupuestos participativos Hace creo que cuatro años ¿Sabes cuánta gente fue a los presupuestos participativos? Sí, cuatro Cuatro gatos La única propuesta que se presentó La presentó esta conchi Y le hicimos El parque que nos pidió Y dijimos, joder, qué bien Pero es que no vino nadie Ahora, feliz, todo el mundo habla Que es lo que yo he dicho Feliz, todo el mundo habla Pero es que hay que venir aquí a decir las cosas Entonces, nosotros hacemos nuestro trabajo, claro Y posiblemente, igual No te voy a decir mejor Igual que lo hacíais vosotros cuando estabais antes Porque las... No, 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 pero déjame te explico Porque al final nosotros tenemos unas capacidades Que nosotros no podemos hacer Si yo tengo ahora que pedir unas subvenciones Para la Next Generation Tengo que hacer unos pliegos Y tengo que hacer unas memorias Y me busco un técnico que me va a hacer los pliegos Y las memorias ¿Por qué? Porque nosotros no estamos preparados Para hacer ese tipo de pliegos Y aunque tenemos un técnico municipal El técnico municipal O sea, el técnico municipal no está parado El técnico municipal está haciendo los trabajos Que tiene que hacer Entonces, el que nos va a hacer los pliegos Se va a apoyar al técnico municipal Pero no lo va a preparar Si queremos tener los tiempos Igual que tenemos lo de Ciudad de la Droga Que para eso está ella Que es la que lleva esa parte Pero tenemos un técnico específico Para hacer las drogas Pues para este tema Tenemos que contar con gente Que nos dé un plus Para llegar donde nosotros Está visto Que por mucho que queramos No somos profesionales de eso Entonces, para todas las cosas Lo que tienes que hacer es Yo tengo un presupuesto Como tú bien has dicho Y ahora yo considero Donde creo Que debo de poner Un poquito más de esfuerzo Porque considero Que voy a beneficiar al pueblo Con ese poquito más de esfuerzo Y ese poquito más de esfuerzo Apoyándonos a este tipo de gente Como nos apoyamos En una empresa consultora Para hacernos el estudio del polígono Que empezamos a trabajar con el polígono Como hemos contratado más gente En el ayuntamiento Para que funcione mejor Como tenemos dos municipales Y ahora se están haciendo las oposiciones Para un municipal más Es decir Tienes que ver Que necesidades tiene el pueblo Y invertirlo ahí Que podemos hacer nosotros cosas Por supuesto Pero los concejales Somos gente de aquí del pueblo Unos serán Tendrán unas capacidades Otros tendrán otras No hay nadie que sea un profesional Creo aquí Entre los que estamos Que seamos profesionales De asuntos sociales Por eso también tenemos gente De asuntos sociales Que nos apoye Pues en este caso Es más igual Nosotros cuando decimos Los presupuestos participativos Pues dijimos Vamos a hacer presupuestos participativos La gente dijo Ya, ya, ya Hay que explicarle a la ciudadanía Lo que es La importancia que tiene Su participación En todos los proyectos estratégicos De los municipios En todos los proyectos estratégicos De cualquier ciudad Lo primero que se habla Es de la participación ciudadana Es fundamental Y si nosotros no sabemos Hacer el método Para que esa participación ciudadana Fluya Tenemos que buscar profesionales Y tú me aseguras Que con esto va a fluir Pero lo estamos intentando Seguro no hay nadie en este mundo Seguro no hay nadie en este mundo Sí El único que te asegura las cosas ¿Sabes quién es? El que te vende la lotería Que dice Este toca seguro Ya sabes lo que pasa Pues sí La seguridad que tenemos todos Es la misma O sea, garantía de éxito No tenemos Pero lo que te vuelvo a repetir Es que si no lo intentas Si no fracasas No sabes si puedes mejorar Es que con este no funciona Pues mira Lo hemos intentado Y no lo hemos conseguido Vamos a ver si lo podemos conseguir De otra manera Pero lo que sí tenemos claro Por lo menos En este equipo de gobierno Y yo creo que en toda la corporación Es que Es necesario que un ayuntamiento No crea que lo que hace siempre Es lo mejor para el pueblo Por eso necesitamos De la participación ciudadana Por eso necesitamos De las propuestas propositivas De la oposición Alguna vez se ha hecho Este José Ramón Con el tema de las luces Con otras cosas Y vosotros cuando El otro día nos diste la idea De lo de la forma De hacer ¿Entiendes? Pues pues Lo que necesitamos Es esa participación ciudadana Y como no llegamos a ello ¿Por qué? Porque a lo mejor Nos ven de otra manera A lo mejor para ellos Es más fácil En vez de dirigirse a nosotros A nosotros directamente Es dirigirse O hablar en corrillos Por lo que queremos Que haya una fórmula Para que esos corrillos Sin poner el ojo En ninguno Que cada uno diga Lo que opina Al final se recoge De forma ordenada Y nos llega ¿Para qué? Pues porque Te vuelvo a repetir Es que muchas veces No estamos seguros Creemos Que estamos actuando En la mejor dirección O pensando Que estamos haciendo Lo que el pueblo demanda Y a lo mejor No es lo que el pueblo demanda Pues de eso se trata No viene bien a nosotros O me da bien a vosotros Cuando gobernéis Si al final Lo que estamos haciendo Es hacer el pueblo Que la gente demanda Ni más ni menos Bueno Nada que me he entendido Pero si te ha explicado Super bien Si yo estoy Con todo lo que tú dices Nosotros estamos a favor De todo lo que te ha explicado Si todo eso Es perfecto Y en realidad Llega razón El que se sienta ahí Trabaja por y para el pueblo Y para cumplir las demandas Que el pueblo le pide Pero Lo que nosotros Yo que sé Que no Alberto Que no me comiense bien el trabajo Que está haciendo esta gente Que le vamos a pagar Una pasta para nada Que no Tampoco una pasta Que llevan ya dos años y pico trabajando Bueno Que llevan dos años y pico trabajando Y todavía les quedo con la pasta Bueno en fin El argumento te lo compras Lo ideal Lo que no estoy de acuerdo El argumento me lo compras Y la forma de nosotros De hacerlo Es como consideramos Que es bueno Que nos tienen que ayudar Y consideramos Que nos pueden ayudar Yo lo que digo Es que penséis Que es una propuesta Que ha sido consensuada Por la gente Que ha querido participar Y que hombre Es mi ideal Es que esto no sea Aprobar o se va a aprobar Pero lo ideal Es que entendáis Todos que estamos trabajando Por conseguir Que haya más participación ciudadana Y que la idea Que pueda tener la gente No la manifieste De forma desordenada En redes sociales O en corrillos Que no llegan a ninguna parte Y que de forma ordenada Puedan hacerlo Que no pasa absolutamente nada Es más Si es que He estado estos días En Málaga En una feria Que ha habido De Smart City Estamos pendientes De obtener La subvención Y cuando nos pongan Los Smart City Habrá una aplicación Que va Y ya estamos mirando La forma de mejorarla Todavía Porque la verdad Que hay maravilla En ese sentido De mejorarla ¿Para qué? Para que la gente Pueda hacer una participación ciudadana A través de la aplicación Y que vaya directa Al ayuntamiento Que cuando haya Cualquier incidencia Pues con echar una foto Nos ponen lo que es Que aquí nos lleguen Que cuando tengan una idea Tengan un buzón De sugerencias Es decir Hay muchas formas De participación ciudadana Pero yo creo que Esa de la aplicación Una forma de participación ciudadana Individual De cada uno Y yo creo que lo ideal Es que haya un debate Entre los colectivos Y que se propongan cosas Que tienen con el usuario Que cada uno Tenga una idea Y luego tengamos que hacer El debate interno Aquí en el pleno Entonces Pues bueno Pues son métodos Que hay Yo soy En un pueblo pelgueño Creo que soy Más participativo De las relaciones personales Que en una ciudad Que nadie se va a acercar Al ayuntamiento Ni nadie Y es mucho más fácil Hacerlo que una aplicación Pero bueno Vamos a intentar ir Poniendo métodos Para que El servicio Que presta el ayuntamiento A los ciudadanos Sea el mejor posible ¿Vale? Bueno pues Ya está Vamos a votar Votos a favor En contra Atenciones Bien Perfecto Bueno y por último Las bases De la convocatoria Del Sí Del premio Rosa Rodríguez Bueno pues No sé si fue Hace dos años Estuvimos en la comunidad Cumulado ¿De acuerdo? Donde se propuso Por parte de él Habíamos visto La noticia De que Rosa Rodríguez Que es una chica De aquí De Guarromán Pues había Había sido Había sido Nombrada Y reconocida Como uno de los De los investigadores Con más reputación Y con más influencia Dentro del mundo Estamos hablando Dentro del mundo ¿Vale? Entonces bueno Para nosotros Fue un momento De orgullo Y precisamente En la comunidad Formalista Y bueno pues Volvemos a tragar lo mismo Es que El pensar Que Guarromán No tiene límite Y que naciendo En Guarromán Estudiando en Guarromán Y con las posibilidades También de una familia Que hombre Imagino que habrá estudiado Con becas Porque hay una familia Humilde del pueblo Y trabajadora Que tengan una hija Que sea Con un orgullo Creo que para todos No Y nos ponemos Todos a la cola Detrás de ella Porque vamos Es un galardón Tremendo El reconocimiento Que ella tiene Pues nos dio la idea En este caso A Erick Que ahora no está Con nosotros De hacer un premio Bueno Nosotros hemos pulido La idea Y hemos considerado Que como en Guarromán Ya existe un premio Extraordinario De bachillerato Que es el de la Universidad Pablo de la Vide No íbamos a hacer Nosotros otro Y además Que Rosa Que es internacional No íbamos a limitar El premio Solamente a Guarromán Entonces hemos decidido Hacer Tampoco nos vamos A llenar de balón Vamos a empezar Por poquito Pero hemos decidido Hacer un premio Extraordinario Para el nivel De estudios que hay En Guarromán Que ha estado a eso Entonces para el mejor Expediente de educación Secundaria Obligatoria De la provincia de Jaén Lo vamos a dotar Con 1000 euros Al mejor Expediente Y con 300 euros Al segundo mejor Y también Para no dejar A Guarromán de lado Oye Que si el de Guarromán Gana el de los 1000 euros Mira extraordinario Pero bueno Entendemos que Para motivar también A los chicos de Guarromán Hemos hecho Un mejor expediente En Guarromán También de 300 euros Queremos que sea Un acto público Queremos que sea Un acto Que tenga reconocimiento Hemos hablado también Con el delegado De educación Para contar con él Por lo menos En esta primera edición Nos ha dicho Que le parece Extraordinaria La idea De este premio Que es muy importante Que se reconozca El valor De los estudiantes Que se reconozca El valor Del esfuerzo Que se reconozca El valor De buscar La excelencia Y bueno Pues ha dicho Que contemos con él Y bueno Por supuesto Rosa va a ser La que nos va a dar La que va a dar El premio Y como lo queremos hacer Dentro del contexto De la fiesta Antes del fuero Pues va a ser Ella este año La que además También va a dar El premio Del fuero Este año Bueno Pues Hay algunos temillas Más dentro Pero tampoco me voy a entender Por qué la gente Si tiene Porque motiva un poco Si lo que tenemos que tratar De motivar un poco Si motivar Aquí también nos motivamos Todos participamos Ya ya Pero no es lo mismo Porque es que Pero no es lo mismo Es que si lo hacemos provincial Estamos dando Mucha más Mucha más importancia ¿Entiendes? Imagínate Te voy a poner un ejemplo Si los premios De la cuchara de palo Los dieron Nada más que a gente De Guadalmán La cuchara de palo No la conocería Porque la conocen En todos lados Y no lo pongo Como ejemplo ¿Vale? Quiero decir Pero si es lo normal Es decir Los premios No se dan interiormente Se dan exteriormente ¿Entiendes? Si tú Da los premios Y la gente de aquí Tiene que competir Con gente De otros De otros municipios Tiene más interés Y es más Prestigioso el premio Para el que lo gana Porque es el mejor De una participación Mucho más grande Es que no es lo mismo Que tú hagas Una competición Si imagínate Que hicieras Un premio de fútbol Solamente para la gente Aquí Hubiera dos equipos De fútbol Pues ahora que Tiene la tiempo Está poniendo posibilidades Por eso Los equipos de fútbol Juegan con otros pueblos O sea que si no Porque estamos motivando El esfuerzo Pero no Si también Lo estamos motivando Si es que todo el mundo Puede llegar a ser El primero De la provincia Deferente De cualquier instituto Aún así Lo que hemos reservado Ha sido un premio Para la gente De Guarromán ¿Por qué? Porque como mínimo Que podamos apoyar A alguien del pueblo ¿Vale? No siempre Tiene que ser No sabemos Quien va a ser el mejor Ojalá el mejor expediente Sea de Guarromán Año tras año Eso sería una maravilla Porque tendríamos en Guarromán Una gente Que está hipermotivada Pero por si acaso Siempre guardamos un premio Para nuestras familias ¿Vale? ¿Vale? ¿Vos a favor? Bueno Quedáis todos emplazados Al día de la entrega Del premio Que se da aquí El 5 de octubre ¿Vale? Bueno El 5 de octubre Es cuando nosotros Lo recibiremos ¿Vale? Ya he hablado Con la delegación El lunes Le mandamos La propuesta Del premio A ellos Lo van a hacer llegar A todos los institutos De la provincia ¿Vale? Para que Nos manden antes del 15 de octubre Lo antes posible Vamos a ir Tienen que tener Quien es el que mejor calificación tiene Nos lo mandan los datos Ahí vienen los anexos Que tienen que rellenar Nos lo mandan Haremos una reunión Para ver Quien es el que tiene Mejor valoración Tenemos unas puntuaciones alternativas Por si Por si Por si empatan ¿Vale? Me va Está copiado básicamente De la de Pablo de David Es un premio De De buen estudio Pues lo que hacemos es Básicamente Cambiamos bachillerato Por eso Y todo lo demás Es prácticamente igual ¿Vale? Y Y ya está Y cuando sepamos Quien es el campeón Pues lo invitaremos A que venga A recibir el premio Y se le dará también Su obsequio Y ya está ¿Vale? Pero que lo único Para la entrega Pues bueno Porque hacemos todo Más que nada Pues por acompañar a Rosa Porque Esto ya lo queríamos hecho El año pasado Le dije Mira Rosa Este año No lo vamos a hacer Pero que se puede hacer Vamos a esperar A cuando se pueda Y puede ser una cosa Que para hacerla La plaza ¿Vale? Ya saben que este año Estamos ya preparando Gracias a Dios Estamos ya libres De recepciones Salud a las maquinillas De interiores ¿Vale? Y guardar un poco Por lo que es La distancia Pero por lo demás Ya no hay Entonces queremos hacer Algunas fiestas Este año Conmemorativas Del foro Un poquito Más especiales Por todo lo que hemos pasado ¿Vale? Así que Cuando ya Cuando lo tengamos terminado Pasaremos Lo que es el programa ¿Vale? Pues No habiendo más puntos Que tratar Se levanta la sesión Muchas gracias a todos Y buenas tardes Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos